qué tal cómo os encontráis mi nombre es tania hoy os traigo así así se ve mejor hoy os traigo un interactivo donde en esta ocasión porque hacía tiempo que ya no lo hacía en el canal vamos a traer voy a traer traigo dos opciones vale vas a escoger ya sabes que tienes que tomarte tu tiempo para eso si lo ves necesario pues pausas el vídeo verdad te relajas te concentras y bueno o tal vez las dos opciones puedan tener parte que resuene con tu mensaje con tu vida que porque hago esto primero porque es verdad que un comentario de una amiga del canal que me comentaba que me decía tania yo creo que los interactivos donde también hay dos opciones verdad van más con cada uno de nosotros tal vez sí creo que sí porque cuando se hace un interactivo para un todo una mega energía pues hombre es como más complicado que resuene con todo el mundo que se encuentra ahí afuera quizás en dos opciones verdad tenemos dos canalizaciones distintas dos energías distintas sobre la mesa y por lo tanto puede ir más contigo te recuerdo que tengo abajo ese botoncito rojo suscripción es totalmente gratis puedes pertenecer a esta gran familia donde ya te te prometo que no te vas a arrepentir porque esto es un canal que está muy muy en activo ahora vamos a trabajar con los ángeles siempre trabajamos con los guías siempre trabajamos a través de la luz de los ángeles no pero en esta ocasión más que nunca he tenido tenido hace muy poquito justamente antes de pensar que iba a grabar porque no lo tenía pensado en me ha pasado algo muy asombroso a través de mi ángel el ángel que hace poco descubrir su nombre es curioso verdad y en vídeos anteriores también os digo cómo podéis descubrir el nombre de vuestro ángel no así que yo creo que este interactivo promete muchísimo pienso que va a dar grande grandes informaciones mensajes muy muy importantes que tú tengas que estar oyendo en este momento y te voy a mostrar las dos opciones para que vayamos ya al grano en la primera opción vamos a trabajar con este mazo de cartas y ésta sería los que pueden tener no esa sintonía con la primera acción en esta geoda de cuarzo blanco preciosa estos serían los de la primera opción y en la segunda opción tenemos este otro mazo de cartas y trabajaríamos con la matista con esta piedra preciosa la matista de acuerdo entonces nuevamente opción número uno recuerda que puedes ver ambas opciones no puedes sentir que en ambas opciones puede encontrar información valiosa la primera opción y en la segunda opción nos encontramos con esta amatista y este mazo de cartas bien dicho todo esto vamos a darle paso ahora sí a la primera opción hello qué tal bienvenidos a los que escogieron la primera opción escogisteis esta geoda de cuarzo blanco y este mazo de cartas pero eso sí vamos a trabajar muy muy concretamente en este interactivo a través de los ángeles yo siento la presencia de mi ángel y ángel adraniel y por supuesto cada quien tiene el suyo sus cortes celestial su corte espiritual no estamos solos estamos completamente asistidos tengo aquí dos oráculos distintos que ya están pre barajado en esto sí que me tomo mi par mi tiempo por lo tanto me gusta barajarlo me gusta sentir que la energía ya está ahí como cargadita y es cuando paro y evidentemente según las cartas que salten de la baraja o la carta que yo escoja en la carta que está aquí no vamos a empezar si recuerda mi nombre es tania y por supuesto si la primera vez que lo sabe que lo haces pasa por aquí o quizás hayas visto anteriormente la miniatura de este canal o la sugerencia suscríbete porque las casualidades no existen vamos a empezar con el mensaje de tu ángel es este dice lista de agradecimientos bueno a la lista de agradecimiento es un momento importante porque eso nos hace que nos elevemos en una dimensión mucho más alta verdad que viviremos más alto y por lo tanto atraigamos a nuestra vida cosas mejores no dice enumera las cosas buenas de tu vida y sentir gratitud por lo que ya tienes te ayuda a centrarte en tu corazón en lugar de obsesionarte con las preocupaciones porque o por quién te sientes agradecido en este momento sigue centrándote en la gratitud y descubrirá la extraordinaria generosidad del universo mirar nosotros sufrimos en el presente porque traemos del pasado cosas que nos han hecho daño lo suyo sería que cuando nosotros estamos en un momento presente actual y estamos sintiendo ese recuerdo del pasado o esa melancolía esa tristeza lo suyo es que digamos unas palabras que son mágicas que rápidamente no solamente nos ayuda a sanar sino que además nos ayuda a elevar y a ir a otra a otra frecuencia no yo suelo deciros muchísimo me perdono me acepto y me amo profundamente son palabras que realmente son sanadoras créanme es que es muy curioso hagan la prueba demuéstrenlo sean demuéstrenlo demuéstrenselo a sí mismos no cuando estás en ese recuerdo en esa sensación de quién te hizo daño o qué fue lo que te hizo daño me perdono me acepto y me amo profundamente porque te voy a decir algo y esto viene de verdad que este mensaje o esta canalización va a ser muy muy importante viene a través de los ángeles estoy sintiendo la presencia de ellos tal vez por eso he escogido este color no sé todo el aura que nos acompaña en esta lectura no de todo lo malo de todo lo que has tenido que sufrir de todo viene entrando un aprendizaje necesario aunque tú en ese momento no lo entiendas aunque tu mente no lo perciba pero viene entrando un mensaje necesario y obligado vamos al siguiente oráculo tenemos tres cartas esta carta parece como que está buscando respuesta parece como que estás asomándote o estás digamos como que pegándole en la puerta no a ese gran universo a la fuente a tu guía a dios como quiera llevarlo siempre le vamos a poner el nombre que más cómodo se nos haga pero parece como que está buscando ayuda está buscando tienes la necesidad de tener una respuesta en este interactivo lo vas a encontrar la siguiente carta en la carta de la expansión mira cómo te expande mira cómo conectas con la fuente acaso creíste que estabas aquí por azar creíste que fuiste un fallo o un error muchas veces muchas veces en mi caso esto es un caso muy personal pero lo voy a compartir me gusta compartir lo que yo también he vivido porque considero que así nos hacemos más humanos más cercanos verdad y entendéis que no hay distinción ninguna yo por lo que contaron mis padres por lo que mi madre me solía contar yo no era un bebé buscado yo fui más bien un error estuve que venir aquí no porque ellos no tenían pensamiento de tener más hijos y yo estuve aquí hasta en ese momento hasta en ese en eso de que tus padres no hayan buscado un beso bebé o tú no seas un bebé querido hasta en eso tenías un propósito para estar aquí porque los milagros existen y el milagro de la vida es uno de ellos está reconectado en todo momento con tus seres en todo momento nosotros si agudizamos nuestro sentido podríamos percibir y no necesariamente tendría que haber nada excepcional simplemente es forma parte de nuestra vida de nuestra propia energía vienen con nosotros nos daríamos cuenta veríamos manifestaciones sentiríamos a esos seres como tratan de conectarse con nosotros o a esos ángeles o a esos guías todos 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 la carta del beauty la carta de la belleza porque realmente eres bello y eres bella que una persona te haya rechazado que una persona no haya tenido en cuenta tu luz que te haya tenido envidia que te haya querido cortar los caminos que haya prejuzgado mal tu energía no significa que tú no tengas lo maravilloso lo divino y lo único que tienes como ser humano porque pueden haber más guapos que tú pero también serán más feos que tú puede haber gente mucho más no sé a lo que tú entiendes que le va mejor la vida pero también hay gente que le va peor la vida y eso es cuestión simplemente de un karma o de unas decisiones que vamos tomando nosotros de acuerdo entonces eres un ser maravilloso si estabas buscando respuestas si necesitabas algún tipo de luz atisbo en tu relación en tu conexión en tu propia vida en todos los sucesos que vienen pasando créeme que este es el vídeo y por supuesto reconecta temas que nunca confía te perdona te aceptas y te amas profundamente son palabras sanadoras utilízala en tu vocabulario como un hábito que sea algo normal como un hábito de vida porque te prometo que vas a elevar tu vibración y quiérete porque eres bello y eras bella y vuelvo a repetirte que una persona no te haya sabido valorar no es problema tuyo es problema de esa persona ese problema tiene que tener conflictos emocionales y ni siquiera esa persona tampoco se valorará a sí mismo porque si no no hubiese dejado ir o no se hubiese alejado de ti tú le estaba dando amor incondicional más bello y más valioso que eso no va a haber nada vamos a empezar ahora a barajar tus cartas sabes por qué siento que está aquí la presencia de nuestros ángeles por la fluido con la que estoy hablando hay veces que siento una energía muy pesada me atragando mucho cuando hablo me entra la tos o siento como que las palabras se atropellan mucho en mi boca pero estoy sintiendo una fluidez de palabras y sé perfectamente que vas a tener las respuestas que estás necesitando venga para los que escogieron la opción número uno vamos a hacer un montón en esta ocasión tanto en la primera opción como la segunda vamos a trabajar con los 22 arcanos mayores tenemos la carta del mago y la carta del mago la base del mazo te está hablando de que siempre vas a tener una oportunidad esto siempre va a ir dirigido a tu estado a tu energía a cómo te encuentras tú que estás pensando que que ha sacado de todo esto que tal vez ya no había más oportunidades que ya era el fin que no ibas a volver a enamorarte o que no ibas a volver a recuperar esa conexión lo que sea lo que sea que tengas en mente en la carta del mago nos dice que es el comienzo el comienzo con infinitas posibilidades también nos está acercando un signo de fuego un aries que no necesariamente tiene que ser fuego pero date cuenta la energía de la carta parece como que tenemos todo absolutamente todo lo que estamos necesitando para que verdaderamente podamos volver a empezar como la película no volver a empezar hay una película que se llama así la carta de la rueda de la fortuna destino que te comentaba yo al principio que todo sufrimiento todo lo que habías tenido que vivir era necesario y traía un mensaje un aprendizaje siguiente carta la carta del sol es que puedes estar entrando en un momento sumamente importante donde vas a tener una epifanía o donde vas a poder tener una gran revelación para mí estas dos cartas me están diciendo que sea lo que sea que de pasar lo que estés pasando en el momento en el que tú está viendo la lectura el mensaje va para ti eso lo tenemos que tener presente verdad no importa cuánto tiempo pase después de este vídeo no importa el mensaje va para ti en el momento divino que tú tienes raramente raramente muy pocas veces contado con los dedos de la mano aparece un comentario donde mejor me callo pero es muy raro muy raro porque siempre y afortunadamente y gracias a la divinidad y a esos ángeles el mensaje va a la energía que tiene que ir qué significa esto más que nunca más que nunca tenías que vivirlo tenías que tener ese proceso y lo vas a entender y si has superado esa asignatura esa asignatura no te la van a volver a poner porque vas a un siguiente nivel tenemos la carta de la luna mira que dos cartas más fuertes la carta del sol la carta de la luna como juegan aquí tanto el pasado como el presente futuro la luna es el pasado y el presente es la luna es hacia donde vas pero curiosamente curiosamente te están diciendo que van a aflorar sentimientos recuerdos vas a tener muchísima más claridad con respecto a tu relación vas a poder digamos como volver es como si la vida te volviera a dar la oportunidad de que pudieras lidiar ciertas batallas que tienen que ver con el pasado de acuerdo por ejemplo aclaraciones conversaciones situaciones en la que tú puedas ver más con claridad si tenías algún tipo de duda si en algún momento dado pensaba que estabas equivocado o no te van a dar como una respuesta porque viene entrando la carta de la luna la luna nos puede estar hablando de un signo de agua piscis por ejemplo pero la luna es una carta también muy reveladora en la tirada de tarot porque te habla del pasado que es lo que te estanca en tu conexión que es lo que te estanca a lo mejor si tú eres una energía que quieres cerrar o que ya has cerrado puerta con el pasado y simplemente estás abierto al nuevo amor a una nueva oportunidad a simplemente a pasar página porque verdad porque tú te estarás preguntando pero porque me estanco no porque no conozco a esa persona que verdaderamente viviré conmigo que me está sucediendo porque todavía habría algo del pasado que tendrías que sanar me perdono me acepto me amo profundamente de acuerdo esas son las palabras que tienes que aplicar la carta de la torre además destructivo eso ella bueno yo creo que ya se confirma dicen los ángeles que se confirmaría un pasado destructivo alguien que te ha hecho muchísimo daño y yo creo pienso que habría un antes y un después tal vez te esté costando mucho volver a recuperarte a ti mismo no a volver a recuperar la confianza la fe la inocencia maravillosa inocencia cuando somos niños y todo es posible y además nos damos cuenta de que nuestro sentir nuestras emociones vibran de otra manera no y muchas veces decimos o qué difícil la vida que dura en la vida no como me gustaría regresar al pasado la diferencia que hay entre el pasado el presente es tu estado anímico en la inocencia con la que vemos las cosas no la yo creo que la luna y la torre dicen que aquí ha habido una relación que se ha roto y pienso que esa relación no solamente te ha marcado te sigue marcando sino que además ha sido una relación muy muy dolorosa muy dolorosa porque han quedado cosas muy en la superficie han quedado cosas muy ocultas han quedado cosas como que bien tú pudieras saberla o bien tú pudieras estar informado pero no obstante veo que no te han como que te ha faltado quizás esa última conversación esa aclaración o que tú esa personita te terminara de dar la cara y la carta del emperador correcto una persona tremendamente desleal contigo el emperador no puede estar hablando de un aries curioso igual que la carta del mago no en la entrada de la base del mazo ahora ese mensaje lo de la base del mazo la carta de aries el comienzo tómatelo esto por la parte que te pueda resonar vale no tiene por qué decirte que vas a volver a empezar con esta persona o si vamos a seguir viendo las cartas pero desde luego te están diciendo te están adelantando un futuro y te están diciendo que hay una nueva posibilidad o que siempre siempre cada día es una nueva oportunidad para que tú puedas reconectar con esa fuente ser agradecido y vivir la vida por favor que nada se ha terminado que no es el último día que estamos teniendo una serie de movimientos agitaciones porque evidentemente estamos cambiando nuestra vibración en esta dimensión y vamos a una quinta dimensión de acuerdo entonces es necesario que ocurra todo lo que está sucediendo aunque no lo entendamos ahora bien la carta del emperador la carta del emperador con la carta de la torre y la carta de la luna esta persona desde hace ya tiempo es una persona que parece ser que está repitiendo una misma asignatura repite una misma asignatura porque parece ser que siempre suspende la misma asignatura siempre de verdad mira independientemente de que seas tú porque haya sido otra persona en la relación es alguien que repite el mismo proceso parece ser que no aprende ese proceso puede ser su misma actitud el enfoque al que le da la vida como tomar sus decisiones como actúa pero veo que es alguien que parece que viene de frente es alguien que parece que tiene cierta seguridad esa seguridad te la transmite pero es alguien que aunque aparente esa seguridad no la tiene realmente no la tiene y es alguien que también viene roto o rota porque parece que esta persona no ha superado algo del pasado no me refiero que siga enamorado de alguien no pero no ha superado tampoco una situación que al igual que tú verdad te puede estar atormentando de acuerdo recordar que siempre somos el reflejo si recordar que siempre nos hacemos despejito entonces esta persona parece que está repitiendo un mismo patrón que es un patrón que no le hace ningún tipo de favor la siguiente carta la carta del juicio correcto y tiene que tener esta persona va a tener una gran revelación también esta personita en ese proceso divino en ese karma en esas experiencias que vive esa persona tiene que tener una gran revelación parece ser que está en un proceso de aprendizaje divino así que te voy a decir lo que me están diciendo fuertemente mis guías mis ángeles si tú sientes que en la separación en ese contacto cero está todo perdido verdad ya se acabó esta vez fue definitiva se alejó de ti te olvidó precisamente yo pienso que no que es todo lo contrario pienso que aquí hay un proceso de sanación obligado que por algo todas las palabras que te estoy diciendo desde que ha empezado la lectura se están como que se están como si fuese un rompecabezas no se están alineando entre ellas verdad y están dando realmente un mensaje que tiene sentido de acuerdo no no o sea no pases no saltes por alto ningún tipo de palabra que yo te esté diciendo en esta lectura porque tiene sumamente importancia tenemos la carta del carro que nos puede estar dando un signo de cáncer la carta de la templanza nos puede estar hablando de un pasado pero también de un signo de fuego sagitario y la carta de la muerte bien cuántas veces esta persona ha intentado regresar a ti o parecía que regresaba a ti y te prometía cambios cambios que no terminaba de realizar porque dicen que siempre era el mismo resultado esta persona tenía algo enquistado del pasado esta persona no ha superado algo del pasado parece como que le ponen la misma asignatura con la gran ventaja de que pueda superarlo al fin y al cabo es una oportunidad nueva y no sabe aprovecharla entonces esta persona te promete te dice que viene con un cambio que en esta vez sí que le des tiempo que lo ha pensado que no quiere perderte todo eso te lo dice desde el corazón pero dice las cartas vale incluso puede aparentar que viene con muchísima fuerza pero aquí tenemos la carta de la muerte el cambio nos habla también de un escorpio pero la muerte cae justamente debajo de la luna que quiere decir eso que siga habiendo cosas en la superficie que parece como que esta persona supiera lo que tiene que hacer pero luego a la hora de ejecutar eso se le encasquilla algo algo se le mete es como que le corta otra vez eso vamos a seguir abriendo cartas está la lectura muy interesante verdad la carta de la estrella una persona que pueda estar siendo un poquito lunática o como que tiene una gran dificultad a la hora de tener ciertas disciplinas en su vida para contigo para contigo y la carta del cólvaro efectivamente os dais cuenta no como no me equivoco me estaba adelantando verdad y así ha sido confirmación de los ángeles vamos a darle las gracias porque están aquí qué pasa que te vienen con cambios si te viene con cambios te promete cambios te parece que viene con más fuerza que nunca pero después todos esos cambios que son una ilusión que te hace mucho daño se queda como esto con la carta del colgado se queda en nada no se queda en que las palabras se la termina llevando el tiempo el el viento no como dice en el refrán la carta del loco y da la sensación de que esta persona no es coherente o no se acuerda de lo que te prometió o como que no le importa como que no le afecta un estado de conciencia completamente dormido me quedaría poner la tercera hilera de cartas para la primera opción y en esta tercera hilera de cartas vamos a ver un posible resultado final y sobre todo un consejo que te dan a ti porque una de las preguntas que me soléis hacer también es tania esa persona está regresando ahora esa persona parece que me está buscando pero viene igual tania regresa igual o va a haber realmente un cambio vamos a ver lo que nos dicen las cartas la carta del ermitaño virgo alguien muy testarudo es que realmente sabéis qué pasa sabéis qué es lo que yo gasto en esta energía me podéis poner comentarios los que hayáis cogido la primera opción claro yo lo que siento es que es alguien que es tan tremendamente cabezota que no da su brazo a torcer es alguien que está en un estado muy muy dormido así como que hay personas que están en un estado de conciencia que van despertando cogen las cosas más rápidas al vuelo lo comprenden mejor entienden de qué estamos hablando hay otras personas que no hay otras personas que se sienten atacadas entonces que lo que hacen emplean mucha energía en tratar de tener la razón cuando toda esa energía que tú estás empleando la deberías de precisamente emplear en tratar de comprobártelo a ti mismo o sea en buscar resultados no no en tener la razón de acuerdo la carta del mundo hay personas también que siento que tampoco veo que se abra mucho se ve que veo que es una energía la de tu conexión veo que es una personita muy retraída es una personita que le puede estar costando a lo mejor mucho trabajo expresar sus sentimientos sus emociones si en un momento puntual te puede decir que te quiere claro pero luego veo que es una persona que tiende mucho a callarse las cosas no le cuesta mucho pedir disculpas o le cuesta mucho hablar realmente de lo que siente lo que deja de sentir aquí tenemos la carta de la emperatriz hay alguien que lo manipula hay alguien del exterior puede ser familiar puede ser alguien de su pasado que ejerce un papel todavía importante por ejemplo le puede estar creando un hábitos como diría yo como si le estuviera creando un enganche no un enganche emocional de acuerdo alguien que puede estar ahí que le puede hacer ver o le hace creer mejor dicho que como que tu personita le debe algo vaya a tomarlo por donde pueda resonar de acuerdo ese es el pasado que a lo mejor tu personita repite 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 y no lo deja que avance no le deja que que abra que abra camino vale la carta de los enamorados puede ser una relación del pasado puede ser una relación del pasado me da igual cómo esté la situación se han separado ya o no se han separado o tiene hijos en común o es alguien del pasado que simplemente todavía está ahí de alguna manera o esta personita tuvo un proceso también un poquito jodido y bueno y como que no termina de superar no la carta de la sacerdotisa veis veis cómo puede salir esto a la luz y la carta de la fuerza y esto es lo que tu personita tiene que trabajar correcto ahora bien nos quedamos con estas cuatro cartas la carta del papa la carta del diablo la carta de la justicia y la carta del mago a ver la carta del mago es la carta que nos salió en la base del mazo y es una de las últimas cartas yo pienso pienso voy a tener en la confianza porque de hecho aquí estamos con un propósito aquí las cosas no pasan porque pasen y yo creo que está tirada realmente si dan una posibilidad a que esta personita pueda trabajar en ese proceso que le toca porque le toca cada uno nos toca algo y esta persona así puede trabajar realmente en ese proceso pero es alguien que parece ser como que tiene que vivir todavía algo doloroso puede venirle algo doloroso y ese algo doloroso o ese último golpe o asignatura que pueda estar viviendo que va a ser necesario importante recordar que hasta lo malo que vivimos siempre es necesario esto yo sé que cuesta mucho porque nadie quiere pasarlo mal evidentemente pero todo trae un aprendizaje vamos a dejarlo mejor en ese contexto para que sea mucho más dirigible no digerible perdón entonces aquí viene entrando algo que realmente todavía todavía tiene que terminar de superar que puede ser una adicción una adicción no necesariamente tiene que ser a que tome o a que tome sustancias que no deba o a que sea una persona promiscua no parece ser que hay algo en su vida que es como que no le permite avanzar avanzar y tiene que sanar eso esto evidentemente tiene una raíz y la raíz es todo ese pasado que le condiciona y ese pasado que le pone al fin y al cabo unos brilletes yo pienso que creo que quiere estar contigo que realmente es alguien que sí que viene viene ofreciendo cambios cambios donde te ilusiona tú tienes que tener cuidado en eso tú lo que tienes que tener cuidado es manejar realmente esa emoción porque al fin y al cabo esa emoción te pertenece a ti no entregarle la llave de tu felicidad no confiar a la primera no decir bueno todo lo que he aprendido hasta ahora lo desaprendo porque simplemente tengo una llamada telefónica o tenga una conversación donde me está diciendo que me quiere que quiere volver no tú tienes que tener no obstante el control de tu vida de tu dirección de tus emociones puedes observar a esta persona pero tienes que respetar ese proceso por el cual debe de pasar para liderar sanar su propio camino o aprendizaje ahora puede construir cosas en común o sea cosas grandes cosas juntos sí sí porque tenemos la justicia y tenemos el mago pero la justicia que es la justicia es hacerte verdad que tú al fin y al cabo tu karma tu propósito tu para qué es tuyo tú no lo vas a poder vivir por él o por ella entonces esto es lo que viene entrando con la angustia no de que tú tienes que respetar ese tiempo por eso tienes que decir me acepto me perdone me amo profundamente y vivir para tu propósito trataba trabajar en sanar en ti enfocarte en tu guía en tus ángeles que están ahí te están ayudando constantemente y no te dejan caer en ningún momento espero que te haya podido ayudar la primera opción recuerda que también abajo dejaría el tiempo no de la primera de la segunda opción ahora vámonos con la segunda opción pero también te recuerdo que tengo abajo mis redes sociales ticto e instagram te mando un besito muy grande hasta un siguiente vídeo chao hello qué tal bueno pues bienvenido a los que escogieron la segunda opción te voy a recordar que mi nombre es tania en la segunda opción escogisteis este mazo de cartas y esta amatista esta es la segunda opción también ahí abajo tenéis el tiempo de la primera porque muchas veces me decís que que resuena ambas no o que a veces cogido una pero sin embargo la otra en fin ahí lo tenéis tenéis el tiempo de cada uno venga un oráculo mejor dicho dos oráculos que ya están pre barajado vamos a hacer una conexión hoy con los ángeles esta tirada tiene que ver con los ángeles de ahí el color que me he puesto y la fluidez de palabra que estoy teniendo que me estoy asombrando a mí misma la primera opción ha sido muy reveladora vamos a darle la vuelta a ese ángel están aquí los ángeles te acompañan continuamente recuerda que solamente están esperando a que tú le pidas ayuda pero ellos están contigo tenga el valor de pedir y aceptar ayuda parece mentira parece como que la carta correcta aquí es increíble no dice pedir ayuda es un signo de fortaleza al igual que aceptar cuando te la ofrecen con mucha frecuencia no cuando pides ayuda a dios las pliegas reciben respuesta a través de otras personas asegúrate de aceptar esta ayuda y también de darle a otros cuando se te pide porque porque nosotros no hacemos bendecidos para bendecir a otro seguramente si recopilamos habremos tenido momentos o situaciones muy difíciles muy difíciles altercados complicados en la que posiblemente hemos visto como solo y de la de la nada a mí me ha pasado de la nada ha surgido una mano ayuda a alguien que venía a ayudarte alguien que de repente incondicionalmente te ofrece esa ayuda no son los ángeles los ángeles nos mueven no tenemos por qué esperar un ser alado no es el caso pero nacemos bendecidos para bendecir a otros en el siguiente oráculo tenemos vaya tenemos la oscuridad mira qué carta la oscuridad no curioso un camino en el que te estás adentrando en el camino en el que puede estar andando y realmente sientes que no hay más respuestas sientes que incluso el peso la pena puede ser un peso muy cargado sobre tus hombros que llevas tú solamente no es curioso verdad y te están diciendo que pidas ayuda que la pidas porque la vas a tener están esperando a que le pidas ayuda la carta del balance en esta carta siempre siempre mirar en esta carta ya no sé lo que significa esta carta porque bueno balance balance puede ser como la carta de la justicia precisamente pero yo en esta carta siempre veo otra energía yo siempre registro la energía de un guía que te cuida y creo que siempre no sé por qué siempre veo como la imagen de un ser querido tuyo que puede ser una energía femenina que te está cuidando quizás tú en estos momentos de incertidumbre de oscuridad o en estos momentos que vienes de pasar a lo mejor te has acogido a ese ser le has pedido ayuda le has pedido una señal que te ayudara que te diera que te ayudara a tomar decisiones correctas no y están ahí y la carta del surrente que son los susurros no mirar lo he dicho en la primera opción y tengo que decirlo también en esta opción nosotros no nos damos cuenta de que a cada instante a cada rato estamos teniendo noticias señales tenerlos tenemos al lado es que están con nosotros continuamente pero no nos damos cuenta porque estamos muy sumergidos en nuestros quehaceres nuestra tercera dimensión por eso hay personas que les suceden cosas y no necesariamente tiene que ser un día extraordinario en un momento extraordinario verdad te puede coger de sorpresa y ver algo sentir algo es que están ahí interactúan con nosotros así que estas tres cartas creo que te están diciendo más que nada el mensaje al igual que la primera carta te están diciendo que sí que abran los brazos que están ahí vas creo que simplemente si crees con los ojos del corazón del alma vas a sentir esa ayuda la vas a percibir y vas a incluso a tener esas respuestas que estás esperando que están necesitando oír vamos a barajar ahora las cartas del tarón vamos a trabajar con los 22 arcanos para ver qué mensaje porque cabe decir que es una es un interactivo donde está guiado está guiado por mi ángel o mi arcángel me da igual antes el arcángel es un emisario de dios adraniel está esta lectura tiene que ver mucho con él me está dando muchísimas que la canalización está muy profunda venga vamos a ver cómo está tu conexión en la base del mazo tenemos una carta del sol guau una carta maravillosa esta carta ya te está diciendo no importa cómo esté todo importa cómo va a estar el resultado final el propósito que tiene verdad que todo lo que pasamos todo lo que sentimos todo lo que sufrimos tiene un porqué no es porque sí no 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 tiene un porqué trae un mensaje y un aprendizaje aunque en el momento no lo veamos o no lo entendamos tenemos la carta del juicio la carta del juicio viene una gran revelación y una comunicación con la carta de la fuerza y te voy a decir por qué hasta ahora porque hasta ahora porque así me lo están diciendo tal cual porque hasta ahora se está resistiendo una llamada una conversación o unas disculpas por parte de esa persona porque esa persona a ti no te ha terminado de dar la cara es alguien que se puede estar mostrando un tanto desleal trae la carta del alguien que es orgulloso trae la carta de alguien que simplemente sabe que no tiene la razón pero precisamente eso le cuesta mucho le cuesta mucho ceder le cuesta reconocer que se ha equivocado o que tú sí tenías razón tenemos la carta de la templanza podemos estar hablando de un signo de fuego es un sagitario viene entrando ahora no necesariamente la templanza siempre es pasado siempre es noticia del pasado la templanza es como un movimiento un giro inesperado que pueda estar teniendo entre ese tiempo a temporal nosotros somos los que le ponemos el tiempo no pero cuando estamos hablando de algo a temporal es como que puede haber ahí como un cruce o una mezcla entre un pasado un presente en fin todavía no ha cerrado ciclo todavía no se puede decir todo no la carta de la estrella un acuario también y la carta del ermitaño ahí tenemos un virgo esta persona yo creo pienso que ha tenido un mundo muy particular muy suyo en el que es alguien que realmente parece como que en muchísimas cosas de su vida no ha contado contigo sinceramente y muy honestamente ha tenido muchas ilusiones contigo ha sido una persona que evidentemente de no haber habido nada entre ustedes no hubiese estado ahí ni siquiera un minuto pero también veo que ha sido alguien como que ha perseguido sus propios intereses esto pudiera ser algo laboral algo muy personal algún tipo de no sé pues de propósito o de para que tuviera esta persona porque todos tenemos no algo todos venimos por algo pero realmente yo siento como que es alguien que te ha estado y a lo mejor ilusionando de alguna manera no veo que no veo como diría yo no veo que te haya querido hacer daño intencionadamente lo que sí siento es que se le ha escapado un poco de las manos todo esto eso sí es lo que me están diciendo y la carta de la sacerdotisa bien vamos a seguir viendo carta la carta de una justicia justamente nos cae debajo de la carta del juicio dos cartas muy fuertes justicia divina y justicia terrenal proceso fuerte y la carta de la torre y dicen claro ya lo entiendo y quizás tú también lo puedas entender en eso no te va a quitar tu dolor por supuesto el sentimiento la emoción la vas a tener ahí pero tal vez si era necesario que hubiese entre ustedes una separación o una ruptura no porque si esta persona estaba actuando de esta manera la carta o el ángel mío me mi ángel me está diciendo bueno y dónde estaba entonces ese ingrediente importante que tenía que poner en la relación es que yo lo que veo es que es una persona y esto vamos a ser muy honesto vamos a decirnos la verdad no nos vamos a engañar a mí no me gusta engañar yo creo que es una persona que desde un principio se le vio un poquito bastante el plumero iba mucho a lo suyo y no te hacía participar en todo en su vida es más pudiera incluso tener ciertas reservas a la hora de presentarte a ti en su entorno de compartirte a ti a su entorno familiar o de poder por ejemplo involucrarte en hábitos o cosas que él hacía o ella hacía vale la carta de la rueda bueno bueno pero hay como un intento de regreso hay un intento de regreso la carta del papa porque tenéis que vivir algo porque esto siempre viene obligado fijaros qué curioso yo creo que es una pregunta que os hacéis muchísimo yo creo que es casi diría que es la primera pregunta no y es realmente significado algo para esta persona o yo tenía que vivir este algo esto era necesario y esas dos cartas más incluso cuando salen juntas te están diciendo es que vosotros tenéis que vivir algo todavía tenéis que vivir algo porque tenemos que vivir experiencias sentimentales o porque tenemos que vivir esas relaciones humanas porque realmente son nuestros reflejos no y de ahí tenemos que sacar una luz una sombra de acuerdo lo bueno y lo malo entonces un papa con la carta de una rueda es el destino y esto viene entrando en un presente o en un futuro con lo cual si vosotros encontráis en la situación que hay una separación una distancia un contacto cero etcétera etcétera esta persona regresa a ti o tú regresas a ella y no tiene por qué suceder nada que a nuestra manera de entender sea lógico y racional simplemente va a ocurrir de acuerdo porque si nos ponemos a buscar las causas y el cómo y el por qué perdemos el tiempo esto es como cuando tú le pides al universo verdad en esa ley de atracción y simplemente te olvidas de tu pedido porque porque ya lo está dando por hecho esta persona parece como que tiene que regresar tiene que volver la carta del mundo vamos a ver y la carta del carro guau además puede haber incluso entre ustedes una separación física me refiero a no solamente que hemos tomado distancia como relación sino que puede haber distancia entre ustedes no por muchísimos temas claro como que hay una distancia muchos de ustedes pudiste haber conocido por internet fuiste es una relación a la distancia durante un tiempo aquí ha habido como una serie de ilusiones pero esta persona ha sido esto así que tengo que volver a decirlo porque me llama mucho la atención estas cartas dice que es una persona que se ilusionó contigo tuvo evidentemente deseos bonitos y todo esto pero es alguien que mantuvo una parte de su vida muy en profundidad muy oculta muy secreta si me viene entrando también el papa no sería que muchos de estas personas pudieran estar teniendo también otra vida que fuese el caso no de que ya vosotros sintiendo lo que sentía en la conexión o viviendo lo que habéis vivido en la conexión no obstante se interponía un poquito digamos eso no que esa otra persona pudiera traer ciertas responsabilidades u otras opciones vale la carta de los enamorados correcto la carta de la emperatriz libra octauro está querido sentimiento en tubo la carta del emperador madre mía qué carta más fuerte y la carta de la muerte bien entonces a ver tania me engañó no 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 que te haya engañado yo no a ver si es que claro cada quien le va a dar la interpretación que lo entiendo es que te haya engañado es que lo que yo veo es que es una persona que para su propia sorpresa ha ido sintiendo cosas contigo no se ha ido como forjando más esa unión que de alguna manera no lo entendemos porque nosotros le tratamos de dar una explicación a todos pero hay un sentido detrás de todo esto y yo creo que vosotros teníais algo fijaros como muestra las cartas las cartas viene entrando con un enamorado donde hay sentimiento y viene entrando con un emperador una emperatriz dos cartas juntas que son dos arcanos mayores que supuestamente es una pareja del tarot entonces vamos tomando decisiones en la vida eso también nos dice que no hay nada escrito realmente en piedra no somos no estamos nuestro libre albedrío y estamos tomando unas decisiones y en base a esas decisiones estamos teniendo un karma que es el resultado no para que me entendáis no a ver pueden haber cambios es que la muerte habla de cambios pero aquí tenemos la carta del diablo la carta del diablo a mí me aleja de ese cambio con fuerza más bien me reiteran unos miedos me reiteran ciertos apegos o enganches pueden ser enganches emocionales pueden ser enganches económicos por ejemplo en el caso de que tú estés en una relación de tiempo pues evidentemente es todo lo que vienes construyendo con esa relación no la casa etcétera no el trabajo el que dirán la familia es complicado no la carta del loco pero esta persona en cierta manera es como que se abandona un poco a la suerte es como que en cierta forma esta persona dice y piensa bueno pero oye yo voy a tener la fe y la confianza de que de alguna manera todo esto va a cambiar a favor vamos a poder estar juntos no sé cómo no sé cómo porque no toma participación en ello es como que se abandona la suerte como si la suerte existiera y dijera bueno algún día verdad va a llegar el momento y nosotros vamos a poder estar juntos mi situación se solucionará lo que exime es como parte de culpa esta persona es como que no quiere ciertas responsabilidades a la hora de decir bueno vamos a ver esta oye pues yo he llegado hasta este punto de mi vida esta es mi maleta es mi equipaje yo tengo que sanar mi equipaje tengo que liberarlo tengo no es como que dice uff eso me supone a mí demasiada incomodidad no no mejor algún día sí verdad que seguro que se ocurrirá un milagro y yo podría estar contigo eso es lo que le pasa a esta persona no se da cuenta de que eso no va a ser así verdad porque las cosas no se solucionan por arte tenemos que hacer un movimiento mirar la carta de la luna la carta del colgado que es fuerte como abran las cartas la carta del mago y la carta del sol que era la carta de la base tiene sentimientos contigo sí son profundos son verdaderos mira cómo viene entrando en algún momento dado te ha dicho por ejemplo llegará el día llegará el momento en el que todo se solucionará y podremos estar juntos sí te lo ha dicho de corazón esta persona lo crea así pero este mago que es esa carta de esa persona también un poquito arrogante un poquito soberbia que se cree que lo sabe todo está mirando precisamente la carta del colgado y la carta de la luna esto es lo que le viene le viene entrando un tiempo de oscuridad es decir le viene entrando un momento en el que se va a dar cuenta de que las cosas no se van a solucionar por sí solas se va a dar cuenta de que vive en una tremenda confusión en un tremendo error de esta persona está muy apegada también a algo que viene acarreando de un pasado que no le va bien puede ser una relación puede ser que se encuentra en un sitio que no quiere estar puede ser también un trabajo que no le hace feliz pero bueno siente que es algo seguro y que es algo que conoce hasta ahora es decir preferimos muchas veces quedarnos en esa jaula verdad con tal de experimentar un cambio porque el cambio es incómodo o es desconocido y eso no da miedo lo desconocido entonces es alguien que va como que va siempre como que con pie de plomo no o sea yo voy despacito verdad pero me salvo yo primero me salvo yo ahora bien cerrando la carta del sol y estando justamente delante la luna esta persona tiene que llevar llegar a esta gran revelación tiene que tener esta gran prueba de vida y este gran aprendizaje de vida y es a soltar a por ejemplo a sanar apegos puede estar yo creo que tiene un gran apego al pasado me dicen fuertemente la letra e no sé qué quiera decir la letra e pero me están diciendo mucho la letra e y otra cosa porque estaba tirada tenía que ver con los ángeles me piden que tú pongas también una vela de color morada que el morado puede ser de no solamente del san rafael el arcángel san rafael para mí es morado pero también es de metratón de acuerdo esa luz la llama violeta o el color morado es es una luz que te puede estar acercando muchísimo a tu guía o a que tú puedas tener esa calma esa paz porque al fin y al cabo como la transmutación que tú estás necesitando vale para tu poder a ver está claro que tú no vas a poder trabajar en esta persona tú no vas a poder que lo que tú vives es personal es tuyo para que nos entendamos tú puedes tener las cosas claras tú puedes oír esta lectura y decir tania si es cierto estoy viviendo esto esto lo que me está pasando vale pero aún teniendo esta claridad o esta confirmación en el mensaje tú no puedes meterle esto a esta persona que lo entiendan me explico cada quien tiene un proceso eso es lo lamentable y eso es lo penoso de las relaciones no que vamos como que vamos a una verdad en conjunto somos dos vamos a una pero no es así la persona tiene que aprender esta persona está muy atascada está muy atascada está muy confundida el miedo le bloquea mucho veo que es alguien que no está dispuesto a hacer no está dispuesto no es como que no es no está preparado eso es lo que quiero ver que te puede estar diciendo muchas cosas que te puede estar diciendo te quiero pienso mucho en ti mi vida sin ti no es nada espérate porque pero realmente parar un tiempo parar un tiempo que es tan maravilloso que tú no vas a recuperar ese tiempo o sea olvídate de eso el tiempo es lo único que no nos espera una vida esta es la que tenemos que pueda existir otras vidas pues sí pero ahora mismo tenemos esta entonces nada tampoco nos asegura nada con lo cual quiero decir que tú pares una vida pudiendo tener oportunidades simplemente de perdonarte de aceptarte de amarte a ti mismo y estar con tu vida parada esperando que alguien se decida algún día que va a poder cambiar que no haya cambiado ya me explico no entonces yo creo que deberíais de tomar la rienda de vuestra vida en esta edad tirada seguir hacia adelante seguir hacia adelante porque hay una cosa que me queda muy clara y lo he comprobado y es que cuando venimos de una decepción amorosa de algo que no resultó siempre hay un gran hay un gran porqué y ese gran porqué es que descubrimos un propósito y un para qué y eso ya con eso ya es como que ya encontramos nuevamente el enfoque de nuestro camino de nuestra vida y eso no nos permite caer eso no nos permite caer si tú estás viendo este vídeo es porque tú estás en un estado de conciencia despierto estás entendiendo este diálogo estás captando el mensaje y no te vas a sentir atacado o atacada de acuerdo creo que no este ha sido el mensaje para los que escogieron la primera opción te voy a recordar ahí el tiempo también de la perdón de la segunda opción ahí tienes también el tiempo de la primera opción y también te voy a recordar que tienes abajo mis redes sociales ticto e instagram espero que déjame comentario a ver qué te ha parecido un besito muy grande espero verte en un siguiente vídeo hasta entonces chao qué te ha parecido y entonces y y y y y y